Arre, por la casa Abaja de la mata esa A ver, María, carajo Mira que se lo he dicho a los guardas Abarra a ese niño la pata en la mesa, carajo Ah, perro Perro, chapa ya Oye, muchacho, maldito Deja de cugar con flechas Oye, muchacho, maldito Deja de cugar con flechas Porque el destino es bien sabio Ya tiene tu vida hecha Porque el destino es bien sabio Ya tiene tu vida hecha No dejes caer el ánimo Escucha tu suerte un rato No dejes caer el ánimo Escucha tu suerte un rato Y si la muerte te desespera, compay Hazte pasar por gato Y si la muerte te desespera, compay Hazte pasar por gato Sin te olvidar Ah, sí Eso yo siempre se lo he dicho Yo también lo vi el otro día Callando pajaritos por allá Tirándole limones Oye, muchacho, maldito Deja de cugar a oscuras Oye, muchacho, maldito Deja de cugar a oscuras Y te cuenta de los fantasmas Y de la bruja que asusta Ay, te cuenta de los fantasmas Y de la bruja que asusta Me correntina tu papalote Conoce el mundo subiendo Que se estremezca tu cuerpo Dale cordial al conocimiento Multiplica diez veces el año Cuenta hasta mil cien veces Échale comida al diablo Cómate el pan y los peces Qué buena está quedando la fiesta Qué bien toque ese, muchacho Que le haya derribo El chino ese Qué bien toque Los goncó ¿Cómo se llaman? Qué bien está ese chico Me correntina tu papalote Conoce el mundo subiendo Que se estremezca tu cuerpo Dale cordial al conocimiento Multiplica diez veces el año Cuenta hasta mil cien veces Échale comida al diablo Comas el pan y los peces A la vele 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 Empínate, empínate Empina tu papalote Empínate, empínate Empínate, empínate Empina tu papalote Y echa a volar tu sueño Olvídate los dolores Empínate, empínate Empínate tu papalote Empínate, empínate Empínate, empínate Empínate tu papalote Que la lluvia que cae del cielo Es para regar las flores Empínate, empínate Empínate tu papalote Empínate, empínate Empínate tu papalote Nunca mires hacia atrás, sigue siempre tu camino Que la vida te dará, pa' noblecer tu destino Y yo te lo dije, que la cosa iba a terminar buenísima La cara